Y tenemos entonces un pase directamente ahorita con Leina Sanguino que se encuentra desde la Capilla Ardiente. ...ganas de reír, de luchar, de soñar, de cantar, pero sobre todo nos devolvió la dignidad, la voz y la patria. Sí, tal y como señalas nos encontramos acá en la Capilla Ardiente precisamente porque los cultores populares y diferentes artistas, cantantes, rinden tributo en el día de hoy justamente al presidente Hugo Chávez. Escuchemos las palabras de Karen Méndez, comunicadora social. ...planeta más digno y justo para todos. Usted revivió a Bolívar, a Manuela, Miranda, Zamora, Martí, Huaycaipuro y a todos los héroes nuestro americanos y los puso a luchar junto a nosotros. Usted, como un guerrero de la vida y del amor, nos enseñó a combatir, nos enseñó que siempre hay que mantener la bandera de la dignidad y los principios en alto, aún a riesgo de quedarnos solos. Usted nos tomó de la mano y nos enseñó nuestra historia, nuestras raíces, a amar, a nunca quedarnos de brazos cruzados mientras haya alguien sufriendo en este planeta. Fue mucho lo que usted nos enseñó. Gracias a usted se cumplió el sueño de Bolívar de construir una patria grande y también se cumplió el deseo de Ali de hacer más humana la humanidad. Juntos vencimos e hicimos respetar al más cruel imperio que haya tenido este mundo y no nos alcanzará la vida entera para agradecerle, por tanto. Usted siempre nos dijo que sólo el huracán del pueblo podría sostenerlo y este huracán de amor oró, oró como nunca pidiéndole al cielo, al cosmos, al universo, a nuestros dioses, para que no se llevaran su cuerpo. Esta ha sido la única derrota, comandante, no haberlo podido salvar de la muerte. Hoy nos toca despedirnos de su cuerpo y no queremos. No lo aceptamos, no lo toleramos. Los pueblos nobles del mundo no paran de llorar. Hay un profundo llanto colectivo porque se nos hace difícil entender la voluntad de Dios. Pero también estamos conscientes que este mar de lágrimas que hoy derrama la humanidad será convertido en lucha y victoria. Hoy los palestinos combaten por su vida y sus tierras con sus banderas, con la bandera de Venezuela y su rostro en el pecho. Comandante, hoy los africanos, los iraníes, los sirios y los pueblos del mundo que están resistiendo a la recolonización de sus tierras, luchan en su nombre. Están resueltos a ser libres y saben que usted los sigue acompañando en esta heroica batalla. Porque fue usted quien nos enseñó que no hay imperio ni realeza en el mundo que logre callarnos. A usted, mi comandante, nunca lograron callarlo. Y ahora, ya junto a Bolívar, sus voces y sus ideas retumban como nunca. ¡Vive el comandante Chávez! Seguiremos luchando por la vía pacífica como usted nos enseñó. Porque cuánta sangre le ahorró usted a la humanidad con su verbo, sus acciones y su amor. Le juramos que seguiremos ese rumbo y que nuestras armas seguirán siendo la conciencia, el canto, la palabra, nuestras cámaras y micrófonos, para que nunca más silencien a nuestro pueblo. Pero no olviden nuestros enemigos, los históricos represores y genocidas, que también estamos preparados para cualquier combate, en cualquier terreno, porque no nos dejaremos arrebatar esta patria hermosa que Chávez nos legó. Usted nos pidió que nos multiplicáramos y lo cumplimos, comandante. Hoy somos millones, millones de Chávez que hemos jurado vencer. Manuela se lo dijo a Simón, vivo te amé, muerto te venero. Hoy tomamos las palabras de esta gigante y se los decimos a usted, guerrero de mil batallas. Vivo te amamos, comandante Chávez, y muerto te veneramos. Hoy nuestro pueblo está aquí con usted, en la academia militar, donde se hizo un soldado de la paz. Pero no vinimos a despedirlo, sino para acompañarlo en este camino a la eternidad. Venimos a decirle un hasta luego, porque como se lo dijo su leal teniente Escalona, esperamos encontrarnos en el cielo para seguir siendo sus ayudantes en esta lucha por la paz y la liberación de nuestros pueblos. Gracias por abrir las grandes alamedas para que los excluidos del mundo pudieran pasar. Gracias, mil veces gracias. Y hoy, junto al ejército libertador que usted revivió, le juramos que no daremos descanso a nuestros brazos hasta no ver consolidada la patria socialista por la que usted tanto luchó. Estamos resueltos a ser libres, porque no hay dolor ni emboscada de la muerte que logre doblegarnos. Y ahora, en esta nueva batalla que nos toca librar, agradecemos la eterna lealtad de sus servidores, de sus soldados. Y frente a usted, comandante, le juramos que nuestro voto es para Maduro, única garantía para continuar profundizando la revolución bolivariana. Tiene razón el comandante Fidel, la tica latina y el mundo. Hoy, sus hijos, les juramos que no habrá nada ni nadie en este planeta que logre apagar esta llamarada de amor. Hasta la victoria siempre, comandante. Viviremos y venceremos por usted.